1, 2, 3 De la sierra morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojidos negros Cielito lindo de contrabando De la sierra morena Cielito lindo vienen bajando Un par de ojidos negros Cielito lindo de contrabando Ay, 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 ay Canta el doñón Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo Cielito lindo lindo Cielito lindo lindo Cielito lindo Cielito lindo lindo Cielito lindo lindo Cielito lindo lindo Cielito lindo lindo Gracias.